Usted puede salir jugando siempre y cuando tenga jugadores con características abarcativas. No solamente indispensables en marcas, sino que tenga mucha técnica para salir jugando. Porque si usted es entrenador y no tiene jugadores técnicos para salir jugando, difícilmente los jugadores terminan confundiendo. Entregándose al portero, ese querido pase de seguridad que siempre perturba, porque el arquero no espere ese pase, porque el arquero sale con el 5, sale con los laterales abiertos. Difícilmente en el fútbol ecuatoriano, si usted sale con lo central, a la segunda vez le tiro dos delanteros sobre los dos centrales. ¿Y cómo queda? Si el primer pase de salida es un pase de superioridad numérica. La primera salida buena con la pelota, usted tiene que sacar a dos jugadores adversarios que están presionándolo fuera de combate. Si usted hace mal el primer pase, el resto se le comienza a distribuir y todo se le viene en contra.